Oye, duermo en otra cama pero no hago lo que hago contigo Infiel Me envías un texto, me dices que me quieres ver Y no te contesto, porque al lado está mi mujer Si supieras las ganas que tengo hoy de verte Espero que cuando me contestes no sea tarde Y se me conceda el deseo de tenerte Yo quiero demostrarte que aunque no seas mi mujer Que cuando quiera me puedes ver Que pienso en ti al amanecer recordando momentos llenos de placer Que aunque no seas mi mujer Que cuando quiera me puedes ver Que pienso en ti al amanecer recordando momentos llenos de placer Que bien se siente cuando te tengo a mi lado Rodeado de besos, cariça y abrazo Hablarte al oído, hacerlo despacio Sentir que eres mía aunque vivamos en pecado Sé que lo que hacemos no está bien Pero para mí es inevitable Somos culpables, somos culpables los dos Bebe, cuando estoy con ella pienso en ti al amanecer Es inevitable para mí, somos culpables, somos culpables Somos culpables los dos Bebe, me envías un texto Me dices que me quieres ver Y no te contesto Porque al lado está mi mujer Si supieras las ganas que tengo hoy de verte Espero que cuando me contestes no sea tarde Y se me conceda el deseo de tenerte Yo quiero demostrarte Que aunque no seas mi mujer Que cuando quiera me puedes ver Que pienso en ti al amanecer Recordando momentos llenos de placer Que aunque no seas mi mujer Que cuando quiera me puedes ver Que aunque pienso en ti al amanecer Recordando momentos llenos de placer Oye beba Tú no pediste sentir esto que sientes Ni yo pedí sentir esto que siento Somos culpables los dos El principio de una historia que no tiene fin Este juego viene la fundación A lo romántico Soprano El recinto Music La fundación es Bruto Prohibido